Oís entre líneas, es mi rompecabezas Y camine hasta aquí como MC Pa' ver si así cuadro las piezas Son lienzos ya gastados por los malos tragos Son palos que da la vida pa' los tion Que se avecina al final Tira los dados que ya me encargue yo De colocar el uno por todos lados Así que tú no, es mi turno Y tú con tu dos ni con trucos Podrás vencer en el casino Del que casi na' lleva pa' perder En mis conciertos vais ir líder Ni llevo un vocoder como Cher Me la pulo a pelo con mi Sennheiser Mejor que te pides que repites Es normal que te piden si no rindes en este ring ¿Ves? Moriré junto a un folio lleno de tinta Repleto de realidad distinta a la que usted pinta Moriré junto a una botella de guayabita del pinar Coja aquella hoja, métala y lance el alma Arcorno, cancelar el alma de un juglar Que vivió en la jungla, hágala llegar a algún lugar Civilizado y ojalá que en ese lado se Valore más lo escrito que el vidrio Que sirvió pa' transportarlo Hoy es jambo, que jarto es mi mambo Es el aitor desfilando a ritmo del tambor Entre campos minados como el parque de mi barrio Lleno de truños, de perros, de pelados Se resisten y esta guerrilla les vence Una emboscada y de repente Elegiste mal Es el sitio del que siempre pierde Mi garganta hierve Alcanza esta liebre Bien, bien Esta guerrilla les vence Una emboscada y de repente Elegiste mal En el sitio del que siempre pierde Y esta vez yo no me detendré, no Que quedéis bien húmedos con entonaciones Que producen vuestras bajas presiones Sacad números Que ya avisó el meteo Sad de esa borrasca de rap Que desde San José atrapa Tupac con canciones Tupac ya murió y sigue sacando LPs Es por la inercia Por eso aún lleváis bajados los pantalones Chupad mis cojones Suena vulgar Yo seguiré escuchando Lute Pack En algún lugar De cuyo nombre no quiero acordarme, no No soy César más y me toca juzgar Tu rap bajo el pulgar sin cortarme Sin piedad mejor no preguntarme Sigue intentando ganarme Mas yo solo responderé al yo retarme Que no me fijo un pijo en tijo Solo jodo de lujo sobre un ritmo y me exijo Encontré un alijo de trabalenguas Pa' hacer caer babas de lenguas Si tu pijo con un micro te me menguas Tú y tus compis os vais del compas Y tu pompis será jonki ve las pompas Que crean mis ondas Como bombas químicas Mi lírica es empírica Rica en bacterias que te harán tiritar Se complica con los días Como neumonías Mis rimas atípicas Te suenan a chino Pues no te aplicas Ya ves que ametrallo con Flows de callejón Ya ves que ametrallo con Flows de callejón Se resisten Y esta guerrilla les vence Una emboscada y de repente Elegiste mal Eres el sitio del que siempre pierde Mi garganta hierve Alcanza esta liebre Bien, bien Esta guerrilla les vence Una emboscada y de repente Elegiste mal En el sitio del que siempre pierde Y esta vez yo no me detendré No Es la misma historia de siempre Yo sigo igual Un chaval Un micrófono y un sampler A y T o R Al fin se promete Así mismo No perder las ganas de verte Con el deber de servirte De cogerte Y escribir lo que siento Siendo inconsciente Que a una mente demente Solo la vence un corazón latente Más como la vence Lo elige otra mente Yo miro a través de una lente No poseo la verdad ni la patente Pero pacientemente analizo a gente Y ya conmigo vi que hasta yo soy bien capaz de sorprenderme Así que a ver quien cree conocerme Conocerme Así que a ver quien cree conocerte Si me fíe de lo mío y de los míos Si me lié Me hice la pija un lío Co que no soy infalible Si conocí mi parte sensible Y la escondí es venerable Tu soltar cable Sin decir nada que cuadre Y yo cuantos cuadernos gasté Verás si lo abres Que hay una minúscula Vida escrita en mayúsculas De un chico agudo Enamorado Desdrújulas Ahí te me hablas De sílabas Como las clavas Yo junto palabras Y las obligo a bailar vals Tus baladas No harán nada más Que dar a las A las caladas Con las que aspiro Tus bobadas Ponlas a tiro Y mojadas Las retiro Con la saliva De versos nómadas De improvisadas Ni Rollings Ni Abas Ni Beatles Pararon los beats De mis bombos Mis cajas Y mis charles Ahí siguen Donde nadie puede verles Sin dejar de pincharte Pues no puedes parar De oírles Hoy ves que no cohibes más Y son Ross Lins Tus raps Contra cohibas Lío palabras Y no falta boquilla Pa' soltarlas Tío Brilla por su ausencia En tus charlas Aquel estilo Del que fardas Andas igual Cuando hablas de faldas Mira que malas Y solo escaldas A pajas tus palmas ¿Quién da más En esta jungla? Que sepas que no hay gangas Ni piedad Ni mangas Largas Casi nunca Verás muchas mentiras En tu nuca Hay gente que Quiere ver tu cabeza Rodar y no es poca Las huellas del barro Tío El Aitor Y el 100 grados Zaragoza Representando el rap Con alter ego 2003 2003 2003 ¡Vamos! suppress Gracias.